Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas durante el fin de semana. Juegos mecánicos, comida, caballos, ganado, todo esto y más se puede disfrutar en Agafán y así se vivió durante este fin de semana, por lo que desde HCH Televisión Digital le hacemos la invitación para que pueda visitar este ambiente familiar. Es un caballo veroamericano, ya muy metido en raza de español, tres cuartos o siete octavos español y son muy buenos para la calle y tanto como para competencia. HCH traslada sus cámaras hacia el mercado séptima avenida en el taller donde se fabrican los zapatos que el presidente de la república ha popularizado. Son elaborados de puro cuero y están a cargo de Víctor Galindo, zapatero que tiene 35 años de oficio. Cuero por dentro y por fuera y aquí nos atrevemos a decirle a la gente que lo pruebe y que de repente que nos critique porque en base a la crítica vamos a mejorar. La verdad que nosotros estamos promocionando lo que son los talleres de la séptima avenida porque la verdad es una excelente mano de obra y tenemos bastante problema en lo que es la comercialización. La idea es, estamos haciendo un producto más competitivo para que las personas vuelvan a creer en lo que es el producto hondureño. Se ha interpuesto un reclamo administrativo por parte de Cirucano Dentistas para que Secretaría de Salud pague el aumento salarial dentro de un plazo de cinco días. De lo contrario se anuncian acciones más fuertes en los próximos días. Día viernes 31 de enero tuvimos una asamblea informativa con la Asociación de Odontólogos de Salud Pública donde se determinó hacer un comunicado. Se va a publicar el día de mañana por los medios de comunicación escritos. Será compartido también con los medios de comunicación televisivos y también por radio donde se da a conocer el reclamo administrativo que tiene la Asociación y el Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras para que la CESAL cumpla con este compromiso que es el aumento de la base salarial de nuestros colegas que trabajan en el sector público. Más de 60 presidentes de diferentes zonas del país de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras se reunirán hoy para establecer puntos claves en la negociación con autoridades de gobierno sobre su reajuste salarial. Están convocados todos los 66 presidentes de los 18 departamentos del país ya están llegando a la ciudad de Tegucigalpa este día mañana tenemos una reunión a partir de las 9 de la mañana con ellos vamos a hacer un planteamiento estrictamente de todo lo que se refiere a lo que es el reajuste salarial para el personal de la Asociación de Enfermería vamos a hablar con ellos, nuestros estatutos mandan. ya que locatorios de mercados capitalinos reportan estabilidad en los precios compradores denuncian incremento de dos lempiras en varios productos Ante espíritu de venganza que existe por parte de familiares de víctimas en masacre de Olancho pastor envía mensaje de paz y manifiesta que Dios tomará venganza en el momento adecuado que la solución para detener ese odio es acercarse al todopoderoso buscar la venganza por nosotros mismos pero si debemos de esperar que la policía pueda ser efectiva y pueda movilizarse y pueda darle al pueblo hondureño siempre la solución a tantas situaciones de maldad de inseguridad en las que estamos dirigencia magisterial hace el llamado a clases para el día de hoy además manifiestan que existe un 1% de los maestros a los cuales no se les ha pagado las vacaciones ya que se encuentran en el sistema de vanadesa y ya los niños listos también porque ya casi todos los centros educativos ya tienen una matrícula estipulada que dejaron a partir de lo que fue noviembre terminando el año y terminando de matricular también para que ya en este año digamos tengan una bienvenida los niños a nivel nacional y los docentes y los padres los padres de familia que llevan a sus pequeños a los centros educativos la próxima semana estará lista la licitación de uno de los mercados más grandes y visitados de comayabuela es decir el mercado san isidro estamos muy satisfechos porque hemos sido notificados de parte de la municipalidad que tanto se decoja si la misma municipalidad ya tiene ya una concordancia sobre la licitación del ansiado proyecto del mercado san isidro y estaríamos esperando la noticia que entre miércoles y jueves de la próxima semana nos estarían convocando para darnos los detalles de cuándo va a ser el bueno cuál va a ser la manera de inicio del proyecto del mercado san isidro HCH noticias con imágenes de cristian herrera les informó nirvana velásquez este fue un resumen de las noticias más relevantes durante el fin de semana